¿Qué traes? ¿Me permites agarrarte tu cuernito? Sí. Te pusieron el cuerno. Ay, qué sexy. Sí. A ver, ¿qué traigo? ¿Qué? Sí. No, como está, ya está acá. Y el que lo dude y me critique puede pedir una cita en privado. No, no, no. Además, yo lo decía por bien, porque mira, es como místico lo que traes. Sí, sí. Pero es un cuernito. Sí, es como unicornio. Es místico. Ay, no, se ve bonito. Este es el nieto. Es muy cute. El otro. ¿No lo quieres ver? No. Bueno, a lo mejor a Rosa, la de enfrente, sí le gustaría. Sí. Sí, a lo mejor. No, me la han vestido de charro y dijeron que venía de Zapopano, de Tlaquepaque, no me acuerdo de dónde. No, no, pues este, está bien, ella dijo. A ver, dice. Ahí no le decía nada. A ver, vamos a ver, aviéntase un chiste usted primero. A ver, aviéntase un chiste. A ver, un chistecito. Sí. Dice el hijo con la mamá. Mamá, mamá, mamá. Me picó una serpiente. Le dice la mamá, cobra, no es gratis. Ándale. Este con sus albures. No, pero está bien. Oye, me cayó bien, eh. Pero, a ver, sígale, échale usted otra. A ver, vamos por otro. Hablando de chiquitos, hablando de chiquitos. No, 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 a ver, a ver. ¿Qué fue eso? Quiso decir de niños. No te dejes, no te dejes. De niños. De niños. Ah, bien. Ya me está emocionando. Tranquilo, tranquilo, por favor. Échale. Va, primer acto. Llega una mamá con su niño, bebé bien, acá, el chiquito, y le dan dinero. Segundo acto. Llega la misma mamá con el niño chiquito y le dan dinero. Tercer acto. Llega la misma mamá con el bebé chiquito y le dan dinero. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cuánto por el chiquito? Bien que se sabe. Bien que se sabe. ¡Ay, ya te iba a responder el hombre! ¡Ay, dale tanto! No, ya me quedé pensando. Es que ya los he comprado yo. Casi cae, casi cae. Cuidado, chiquito. A ver, dice que tú se lo mataste. A mí me da la impresión que ya lo sabía. ¿Tú se lo mataste o cómo? No, él me lo mandó a través de ti. Bueno, ahí les va otro. Mentira. Déjame ahorita, güeyito. Primera, vamos a hablar de Mónica Lewis, ¿la conocen? Claro. Bueno, Mónica Lewis llega, abre un cajón y ve un zapito. Abre otro cajón y ve otro zapito. Veo, abre otro cajón y ve otro zapito. ¿Cómo se llama la obra? Mónica ve zapitos. ¡Ah! Saludos a Mónica. Oye, voy por uno. También de los pequeños, ¿verdad? Por no decir de chiquitos. Llega un niño con su mamá y le dice, mamá, yo ya quiero saber quién es mi papá. Y le dice la mamá, hijo, es que tú eres un niño probeta. ¿Qué es eso, mamá? Pues probé tantos hombres que no sé cuál es tu papá. ¡Ándale! ¡Ándale! Y lo dicen que yo no sé en mi sol. Ya me acordé de mi cuñada. Me acordaste de mi cuñada. No me digas. Y es que la otra vez fuimos a desayunar y me dice, oye, voy a ir con el ginecólogo para que me revise la gavilana. Y yo, ¡ah, caracas! ¿Por qué le dices gavilana a tu parte? Me dice, de tantos pájaros que se ha comido. ¡La canija! ¡No! Pero no había necesidad de que dijeran la gavilana. Uno tiene inteligencia. La gavilana. Por si les corre, venga, rápido. A ver, yo traigo uno chiquito, sin albur, que dice, llega el niño con su papá y le dice, oye, papá, en la escuela me dicen que estoy jotito. Oye, hijo, pues, 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 uno blanco, a ti te gustan los blancos. No, a ver. Resulta que está, una muchacha llega al trabajo y le dice, ¿por qué llega esta tarde? Pues, es que no podía venir porque mi mamá está de vacaciones y, pues, se iba a quedar a cuidar a los niños, pero no pudo venir porque no le dejaron en su trabajo. ¿Y en qué trabaja? Pues, es la bandera. ¿De qué país? Bueno, señoras y señores, han visto que los más fuertes fueron los de las mujeres. ¡Es viernes! ¡Es viernes!